Centro Cristiano de la Promesa 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 expresar una obra. Me recuerdo tanto que él me dijo, pero puedes comenzar conmigo. Y yo le dije, pero papi, el anhelo y el deseo es el de poder hacer lo que Dios me está diciendo. Me dijo, bueno, si Dios está contigo, hazlo. Cuando comenzó el Centro Cristiano La Promesa, para mí no fue tan fácil, porque tuve que desprenderme, como dijo el señor Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y deja todo. Pero al pasar el tiempo, al ver la gloria de Dios y el respaldo, yo sé que fue un plan y un propósito de Dios para nosotros, para poder a través de nuestra vida llegar a muchas personas y que esas personas puedan ser levantadas y puedan ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y estos 10 años son 10 años que han llegado a nuestras vidas con mucha alegría, sabiendo que lo que viene por delante va a ser mucho mejor. Bendigo sus vidas y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sigan plantados en el lugar donde Dios los ha puesto, que donde Dios te planta, ahí es donde tú vas a dar fruto. Y recuerda, una familia más para Jesús.